Para llenar el vaso necesito brotes de sonrisa, luces de esperanza Para guardar la razón me está sobrando un gol Quiero perder la calma, tentarás mi dolor Perderás mi razón, sálvate que no aguanto Ves me estoy soltando, rompo tus cadenas Ah, no puedo fiarme de ti, tú eres de mí mismo Ah, no puedo fiarme de mí, tengo pocas cerebro Para perder los papeles que has quemado No necesito a nadie para salir de prisión de mi conciencia Ah, voy a perder las llaves, tentarás mi razón, calmarás mi dolor Sálvate que no aguanto, ves me estoy soltando, rompo tus cadenas Ah, no puedo fiarme de ti, tú eres de mí mismo Ah, no puedo fiarme de mí, tengo pocas cerebro Ah, no puedo fiarme de ti, tú eres de mí mismo Ah, no puedo fiarme de mí, tengo pocas cerebro Ah, no puedo fiarme de ti, tú eres de mí, tengo pocas cerebro Ah, no puedo fiarme de ti, tú eres de mí mismo Ah, no puedo fiarme de mí, tengo pocas cerebro Tentarás mi razón, calmarás mi dolor Sálvate que no aguanto, ves me estoy soltando, rompo tus cadenas Tentarás mi razón, calmarás mi dolor Sálvate que no aguanto, ves me estoy soltando, rompo tus cadenas Ah, no puedo fiarme de ti, yo eres de mí mismo Ah, no puedo fiarme de ti, tengo pocas cerebro Ah, no puedo fiarme de ti, yo eres de mí mismo Ah, no puedo fiarme de ti, yo eres de mí mismo Ah, no puedo fiarme de ti, yo eres de mí mismo Gracias.